¿Te gustan los juegos de Paradox pero no tenés a nadie con quien jugarlos online? No pasa nada, porque para eso está Paradox Empire, la comunidad hispanohablante más grande de juegos de Paradox. Vamos, te estamos esperando, hay un link en la descripción. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo episodio, jugando, eh, Crusader Kings, casi digo victoria 2. Muy bien chicos, lo habíamos dejado luego de tomar parte de Iberia, habíamos tomado Barcelona. Dubina, eh, me habían dicho, por cierto, de que cometí un error y tenía vasallos, eh, esperen que lo veo, eh, ¿dónde está? Que tengo, se supone que, eh, hacerse con el título del Obispado de Vic, eh, título de Baronia, ah, ok, Ducado de Barcelona. ¿Vos no tenés el Ducado de Barcelona? Claro, ese es el problema, entonces si le doy a esto, creo que el tipo ya, claro, el problema es que yo tenía varios, eh, vasallos que como los había creado, eh, ¿qué es esto? Bueno, esperen, y como los había pedido, eh, pedido esos, eh, creado esos vasallos, este, eran vasallos míos y no de este tipo. En cambio, al haberse le dado el Ducado de Barcelona, ahora los vasallos son suyos. Eh, a ver qué dice este tipo. Mi señor, como se puede persuadir uno de esos vasallos, eh, eh, creo que se puede persuadir a uno de esos vasallos para que no se asocie con facciones conspiratorias, si obtenemos la palanca adecuada. ¿Cómo desea actuar? Eh, pedir educadamente. Eh, por cierto, vamos a poner esto, vamos a intentar, oh, no, ya lo estamos intentando eliminar, ok, bien. Eh, bueno, chicos, lo que vamos a hacer es intentar eliminar a este tipo para que le pueda declarar la guerra otra vez, ¿sí? Y por cierto, eh, me gustaría decirles, si les está gustando esta serie, me ayudaría muchísimo, muchísimo que me den un like, que me dejen una suscripción, un comentario, eh, que me digan lo que piensan, eh, y ese tipo de cosas. Eh, por cierto, eh, hay alguien que me pidió, eh, varias personas me pidieron saludos, así que lo voy a dar después, luego del corte que hago, pero les aviso, no se desesperen. Y, sí, de verdad, chicos, ayuda muchísimo que me, todo eso. También podrían entrar a mi Discord, eh, y a mis redes sociales, se lo agradecería muchísimo. Y, bueno, voy a esperar a poder declararle la guerra a los musulmanes Uy Mayad, ¿ok? Muy bien, chicos. Primero que todo, me gustaría decir, eh, saludos a Pablo de los Santos, eh, si no mal recuerdo. Sí, Pablo de los Santos, que tiene un E15 y me pidió un saludo, así que, ahí, eh, saludos, Pablo. Eh, y ahora lo que vamos a hacer es esto. Creamos el Reino de Borgonia y vamos a darle Borgonia a este tipo de acá. ¿Por qué? Bueno, por un motivo muy simple. Porque esto significa más títulos controlados por este tipo, lo cual significa menos vasallos para mí, lo cual es bueno porque los vasallos son molestos. No, pero en serio, quitando bromas. Mientras menos vasallos directos contra el villón, menos vasallos van a haber para rebeliones. O sea, tengo que mantener felices a menos vasallos, por decir de cierta manera. Por cierto, vos sos un musulmán, eh, digo musulmán. Vos sos, eh, hmm, sí, vos sos el, vos sos un hereje. Eh, bueno, mientras sepa lo que está haciendo, uff, esto es malo. Eh, ¿puedo cambiar y poner casa? No, todavía no. En el 92, uff, espero que no se muera este tipo. Bueno, efectivamente ocurrió. Eh, esto no es bueno. Vos estás enojado. Te voy a dar algo por acá. Sí, por ejemplo, te voy a dar esto. Y esto debería mantenerte callado para que no me moleste, supongo, espero. Ah, sí, te tengo que eliminar. Eh, hmm, solicitar. Enviar regalo. Le voy a dar un regalo. Tampoco serví a un regalo. Me detesta más que todo por el, por la religión. Hmm. Voy a ver qué hacer, chicos. Voy a ver, voy a ver qué es lo que, lo que puedo hacer para que, para evitar que todo colapse. Muy bien, chicos. Vamos a ir a la guerra contra el sultanato de Uymajada. Por Aragón, probablemente. Hmm, o Castilla, tal vez. Hmm, no. Eh, vamos a intentar tomar la mayor cantidad de tierra. Eh, vamos a tomar esto. Y vamos a, acá, vamos a reclutar todo lo que podamos. Vamos a contratar mercenarios. Eh, eh, vamos a ver. Sí, a la banda suiza. A pesar que suiza no existe. Pero bueno, jeje. Detalles, detalles. Bueno, a ver, puede ser verdad que un tipo de pseudo-suiza existe en esta línea temporal, teniendo en cuenta que técnicamente somos un pseudo-imperio romano. Hmm, aunque realmente no, porque los territorios de, de Suiza están controlados por, por monarquías, ¿no? Por condes, ¿no? Por los cantones, eh, las repúblicas esas raras de Suiza. Así que no, da igual. O sea, si Suiza existe en este mundo, sería una Suiza muy distinta. Oh, por cierto, ¿estás en guerra con alguien? Que veo que levantaste tropas. Eh... Oh, estás atacando a alguien en la reconquista de Navarra, o sea... Oh, bien, bien. Habías decidido... Ah, no, no, no. Lo que pasa es que este tipo está reconquistando. Ok, vamos a ayudarle, entonces, sí. Eh, vamos a mandar esto acá. Eh, por cierto, no sé si le dije, pero... El reino de Romagna conquistó estos territorios del sur de Italia, así que bastante bien. Y estos tipos se me independizaron, porque no tengo... Porque... Lo heredó el rey de acá, entonces, como... No sé cómo fue, pero básicamente lo perdimos debido a problemas de la sucesión. Lo vamos a recuperar, no es ningún problema. Es más bien hacer que cuando lo hacemos más que si lo vamos a hacer. Eh... Vamos a ir acá, de ver. Esto lo voy a dejar acá. Esto acá. Y esto acá, estos son los mejores generales. Vas a... ¿En serio van a atacarme los musulmanes? Querido emperador Maynard de France, me alegro de vivir que estás bien y que la visita de mi esposa fue una buena experiencia. Lamentablemente, en estos tiempos, los pactos se rompen. Bueno, que el tipo no quería un pacto de no agresión, ok, da igual. Eh, vamos a seguir mandando tropas por acá. Sí, miren cómo los musulmanes se están perdiendo. Era de esperar, teniendo en cuenta que... Nosotros tenemos más tropas y somos más basados. ¿Qué pasó? Falta dinero del tesoro. Sospecho de mi regente rey, de mi regente rey Gildeprand. Pero no hay pruebas. Hmm. No me gusta eso. Eh... Podemos auto... Eh... Actualizar algo. Actualizar. Eh... Pagar algo más. No. Por cierto, chicos, podría volverme holandés. Diferentes tradiciones culturales están evolucionando en los Países Bajos. Ahora mucha gente se autodenomina a holandesa. Nosotros también podríamos acoger estos cambios. Díganme si prefieren que me vuelva holandés en vez de francés. O díganme si prefieren que continúe siendo franco. O si prefieren que sea... Eh... Ya saben. Si prefieren que sea francés, franco, holandés. Lo que ustedes prefieran de cultura. Eh... Ustedes también los voy a mandar acá. Me encanta como la reconquista le está yendo bien. Obviamente parte de nuestro objetivo también va a ser ayudar a la reconquista. ¿Cómo? Bueno. Simple. Eliminando tropas musulmanas. Eh... Sí, por acá. Esto no está bien. Hmm... No me gusta eso. Pero... Por cierto, voy a tomar esto. Eh... Ok, bien. Ahora lo que voy a hacer es mandar tropas por acá. Y voy a intentar eliminar la mayor cantidad posible de tropas musulmanas. Debido a que ya más o menos tengo el warscore para ganar la guerra. Eh... Ok, miren. Podemos enviar esto acá. Creo que tengo un buen general, ¿no? Sí tengo los buenos generales. Ok. Entonces, técnicamente debería, si mando estas tropas acá, ganar... Sí, muy bien. Y vamos a seguir eliminando las tropas. Lo importante es simplemente evitar que se puedan levantar los musulmanes y que gane la reconquista. Porque, bueno, primero que todo es muy simple. Eh... Es más fácil... Avasallar a los católicos que a los musulmanes. Eh... Oh. Estos son los... Sí, estos son los... Eh... Los vikingos, así que da igual. ¿Esto qué es? Eh... Prometidos. Me da igual, sinceramente. Mmm... Mis niñeras... Mis niñeras están lejos y cuando andaban sin rumbo... Me encuentro en... Eh... Emperatriz Viuda Le Bast. Eh... Me encuentro... A la Emperatriz Viuda Le Bast. Y se levanta la cabeza y parece estar interesada... Eh... Parece estar interesada en la conversación. Esta es mi hermana, ¿no? Sí, tu madre. No, es mi madre. Ah, mi madre. Eh... He hablado durante mucho tiempo con la Emperatriz Viuda Le Bast. Ella me contó muchas cosas graciosas y me... Y... Me lo pasé muy bien, de verdad. Quiero más amigos así. Emperatriz Viuda supongo que es la ex-emperatriz, ¿no? Porque murió mi padre, ¿no? Oh, miren ahí. Yo creo que los... Los cristianos deben estar a punto de ganar la reconquista, ¿no? Eh... Casi... No. Claro, en parte debe ser porque les eliminaron las tropas. Ha muerto un bendito. Carlomán de Transjurania tuvo una vida piadosa siguiendo el ejemplo de Dios. Murió en el 17 de febrero de 797 y la gente ha reflexionado mucho tiempo si sería o no ser un verdadero cristiano. Una gran ceremonia obispo... Una gran ceremonia obispo... Ceremonia obispo Sixbal ha proclamado a Carlomán como cristiano que ha entrado verdaderamente en el cielo, lo que fue celebrado por el pueblo de Genova, así como el mundo cristiano. Solo podemos aspirar a ser su ejemplo y llegar a ser un pueblo realmente piedoso en los ojos de Dios. Es una pena para todos. Ok. Los musulmanes revelándose es buenísimo, la verdad. Es más, tal vez podamos ayudar a los musulmanes que se están revelando. Miren cómo se les está cayendo el imperio. Excelente. Es más, les voy a tomar la capital para que... Ya saben. Voy a... Espera un segundo. Ahí. Voy a tomarles la capital para lastimarlos. Es más, tal vez capturemos al tipo o a la familia y los podamos ejecutar. Más que todo para causar incluso más caos. Ya saben, chicos. Siempre hay que ejecutar a la familia de sus enemigos. Voy a quedarme acá esperando y el ganador lo elimino. Muy bien. Los vikingos siguen tomando cosas, ¿eh? Joder. Y vamos a ver esto. Estos tipos están cerca de conquistar Navarra. Muy bien. Y vos... Y nosotros... Bueno, nosotros creo que ya podríamos pedirle... ¿Cuántas tropas le quedan? Mil. Yo creo que lo que voy a hacer es perseguir el ejército una vez más. Y luego de eso voy a tomar lo que es mío. Sí, yo creo que así estaría bien. Voy a ir mandando estas tropas acá. Y luego doy la paz. Preparaba otro día atormentando a... Preparaba otro día atormentando a Wolfari con insultos y patadas. Cuando él se me acercó y me dio un dulce. Gracias. Y gano dos de diplomacia. O sea... Buenísimo. Hablando de eso, ¿cuánta diplomacia tengo? Siete. Joder. La verdad no está mal, ¿eh? Oh, ¿qué pasó? ¿Se metieron estos tipos a defender de la reconquista? No. Solamente está este tipo para encontrar la reconquista. Ok, da igual. Voy a subir el legalismo y voy a darle la paz a este tipo. Acá ofrecer paz. Muy bien. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Elimina a los mercenarios. Y voy a invitar un santo a la corte. Ahí. Voy a de... Acá a crear un nuevo vasaje en todos estos territorios. Acá. Muy bien. Acá también. Acá también. No. Acá también. Acá. Excelente. Y acá. Ok. Ya lo que voy a hacer es a este tipo que controla un castillo. Le voy a dar el... Ah, no. Necesitaría crear el reino de Navarra. Acá. Y entonces, como dije, a vos. Que sos un conde. Le voy a dar... Creo que es de Zaragoza. Ponele. Y te voy a dar acá el reino de Navarra. Y no sé por qué, pero al barracín no cuenta. A pesar de que técnicamente te debería contar. Pero bueno. Te lo puedo dar a vos. O se van a quejar las personas. Sí, se van a quejar. Qué molestos que son. Voy a agarrarte a vos. Y te voy a dar al barracín. Acá. Al barracín. Y acá voy a transferir el vasallaje del barracín. Así. Muy bien. Y ahora más o menos la cosa está bien. Perdimos contra... Otra invasión vikinga, ¿no? ¿Dónde están los vikingos? Ugh. Acá. No pueden cargarse Alemania. Que tenéis un montón de tropas. Bueno, tenéis mil nada más. Pero es un montón igual. Eh... Voy a... Por cierto. ¿Puedo pagar acá? Sí, puedo fortificar el castillo. Muy bien. Y es más. Puedo... Infraestructura de castillo. Y creo que esto sería suficiente para construir algo más, ¿no? Hmm. Todavía no. Todavía no. Hmm. Veo. Veo. Por cierto, chicos. Me acabo de dar cuenta de algo. Esperen que les quiero mostrar esto. Eh... Reconquista. ¿Puedo meterme a la reconquista? No lo había... No lo sabía. Eh... Nunca lo hice, creo. Eh... Normalmente no suelo ayudar a la IA, pero... Vale la pena, sinceramente. Vamos a ayudar a la IA con esta guerra. Acá. Eh... Al dulce emperador Maynard. Sus habilidades son legendarias. Con gusto acepto tu oferta. Te ayudan en la guerra. Que timenle a nuestros enemigos. Agnes. Muy bien. Vamos a ayudarlos. Eh... Disculpa. Yo mandé a estos territor... A estos tipos acá. Hmm... No. Me parece que no lo hice. Porque ellos eran terribles. A ver si los mandé acá yo. Ah, bueno. Igual. Eh... No deben quedar muchas tropas a estos tipos. Pero aún así vamos a... Ya que estamos. Vamos a dar una buena cantidad de tropiños. Ahí. Muy bien. Eh... Estos tipos, por cierto. Ofrecer la paz. Ahí. Muy bien. Y estos tipos... Sí. Yo creo que deberíamos ganar fácilmente. Ya tenemos un 12%. Vamos a empezar a tomar este territorio. Que es el territorio de la guerra. Bueno, el territorio de la guerra. Más bien como lo que quieren tomar los... Los cruzados, entre comillas. No son cruzados. Son... La reconquista no es lo mismo que la cruzada. Pero sí. Entienden. Más o menos parecido. La guerra santa, digamos. Sí. La guerra santa. Por... Un término mucho más correcto. Vamos a mandar esto acá. Al territorio de Najera. Y luego al de Soria. Poco a poco estamos... Vamos a recuperar todo de Iberia. Ya básicamente... Con la conquista de Navarra. Vamos a reconquistar todo el norte de... Bueno. Excepto Galicia, ¿no? Eh... Pero vamos a... A efectos prácticos casi. Recuperar todo el norte de Iberia. Para los... Para el cristianismo. Eh... Siempre y cuando no pierdan totalmente... Podemos... Eh... Más o menos salvar esto. Eh... Indolente. Sí. Indolente. Y siguen los vikingos molestando. Podría ir y cazarlos. Pero la verdad es que no vale la pena. Porque... Para cuando los intentas cazar ya se fueron. Eh... Vamos a tomar esto de acá. Ahí. Tomamos esto de acá. Y vamos a eliminar a los... Eh... Acá. Vamos a... Juntar a estas tropas de acá. Tienen a los mejores generales. Muy bien. Vamos a mandarlos a eliminar a estas tropas de acá. Y debemos ganar más que todo por la cantidad de tropas inmensa que tenemos. Sí. Efectivamente. Muy bien. Vamos a tomar esto. Vamos a tomar esto. Eh... Ok. La reconquista ha terminado. Agnes. La reconquista ganó. Sí. Sí. Navarra ganó. Muy bien. Ahora, pregunta. ¿Te gustaría volverte mi vasallo? No. Hmm. Pero si te... Pero si voy a la guerra para vasallarte, ¿lo harías? Pregunta importante. Maravilloso. Muy bien. Pregunta importante. Podría... ¿Cómo vamos de tecnología acá? Hmm. Estamos medio atrasados. Eh... Falta dinero del tesoro. Sospecho que mi regente, rey... Gilder... Eh... De mi regente. Rey... Gildeprand. Pero no hay pruebas. Hmm. Es muy probablemente él. Para ser justos. Eh... Vamos a declarar la guerra. Obligar vasallaje. ¿Por qué me dicen que no? Eh... ¿Por qué no? Eh... Porque el juego es medio troll. Eh... Eh... Hmm... Podemos un... A ver. ¿Qué consejeros no les gustaría? No le gustaría, por ejemplo, a este tipo. El capellán. Ok. ¿Qué tal si pongo un capellán que sea... Leal al 100%? No. ¿Y si pongo un capellán que más o menos sea pragmático? Sí. Entonces, si voy a la guerra con esta tipa... Me debería decir que sí. Porque el ser pragmático está feliz de guerras fáciles. Muy bien. Y ahora lo que voy a hacer es... ¿Empiere todas estas tropas a Navarra? Hmm... Tal vez no acá. Eh... Ustedes tampoco. Y... Ustedes los estamos mandando, ¿no? Sé más o menos. Hmm. Hmm... Ustedes quédense acá. En lo que es el territorio de Navarra. Tienen bastantes tropas. No muchas. Eh... O sea, tienen bastantes. Pero no son realmente una cantidad tan grande. No, no sé si es un poco preocupante. Oh, miren. Eliminamos a los vikingos. Ja, ja, ja. Eh... Ok. Ya que tenemos esta cantidad de tropas tan grande. Voy a enviar esto acá. Muy bien. Voy a eliminar a los... A los... De Navarra. A los... ¡Ah! A las tropas de Navarra acá. Maravilloso. Muy bien. Más tecnología. Y eliminamos esto. Tomamos esto. Tomamos esto. ¿O qué es esto? Capillán Ragna le entra gritando en tus aposentos con varios guerreros que arrastran al rey Ruadalbert, el novato, con cadenas. Mi emperador, esta persona ha estado proclamando abieramente su letad a siervos de Lucifer. ¿Qué deseas que haga? Pregunta. ¿Estás en alguna facción contra mí? ¿Raid Ruadalbert? Sí, estás en una... En un... En algo contra mí. Así que... ¡Ah, la hoguera! ¡Qué inteligente que soy! No sé qué se esperaba lograr, pero... Se lo merece por... Por conspirar contra mí. Y esto también. Yo qué sé. Por el momento no podemos tener buenos consejeros. Necesitamos tener consejeros que sean simplemente... Leales. Digo, leales. Consejeros que son de los nuestros... Reyes. Para evitar que se enojen y que quieran rebelarse y todo eso. Ok. Vos sos parte del reino de Navarra, supongo, ¿no? Sí. Entonces te voy a dar a vos el vasallaje de esta tipa. Eh... Duquesa de Navarra. Te doy el vasallaje. Y muy bien. Excelente. Así ya nadie se enoja. Y bueno, chicos. Creo que lo voy a ir dejando por acá. La verdad. Muy buenos los avances que hicimos. Conseguimos el sur de Italia. Conseguimos estos territorios de acá. Más o menos estuvimos evitando que el país explote. Lo cual siempre es muy importante. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Sigan mis redes sociales. TikTok, Twitter, Instagram. Entra en mi Discord. El Discord de la Confederación Victoriana. Y el Discord de Paradox Empire. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.